¿Por qué nos están matando? ¿Por qué nos siguen disparando? Mi pueblo está cansado del abuso y de sufrir Mi gente ha despertado así que vamos a luchar por la vida Colombia no ha resistido para mañana aún revivir la opresión Debe morir Hacemos las voces y avanzar unidos con fuerza para lograr que acabe la guerra y su crueldad Colombiano a resistir para mañana aún revivir la opresión debe morir Hacemos las voces y avanzar unidos con fuerza para lograr que acabe la guerra y su crueldad Vamos todos juntos convocando a la unidad Vamos a esta lucha por mi nueva Colombia Vamos todos juntos convocando a la unidad Vamos a esta lucha por mi nueva Colombia ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!